¿Qué es el proyecto de Parque Tecnológico? ¿Qué es el proyecto de Parque Tecnológico? ¿Qué es el proyecto de Parque Tecnológico? La idea es tener esto terminado para finales de octubre y a partir de ahí, si es posible, empezar la obra del edificio sede, también que estamos en fase de licitación y adjudicación, con la idea de que ya esta urbanización cuente con su primer edificio y el parque comience a contar con vida. Esta obra se adjudicó por 8.800.000 euros, creo recordar, y el edificio sede también está en torno a 6 millones de euros aproximadamente, que va a ser una inversión de casi 13 millones de euros, 14 millones de euros, en lo que es el sector de Cuevas Blancas, que viene también unido a lo que es la inversión en el Hogar Gomero, que es el segundo enclave de Parque Científico y Tecnológico de Tenerife, esta vez en el municipio de La Laguna. Para el municipio de Santa Cruz le correspondieron en su día, pues en torno a 13, 14 millones de euros que estamos ejecutando actualmente.